Sí, seguimos hablando de las vacaciones, pero en este caso en la provincia de Corrientes. El balance más que positivo de lo que está dejando el mes de julio. La ocupación hotelera durante este receso, 75%, así señalaba la ministra de Turismo, Alicia Alciri. Supera el 75% de la capacidad de alojamiento que se ha ocupado a nivel provincial. Después por localidades hay destinos como Destino Iberá, la parte del portal Pellegrini, la primera semana y ahora tiene una continuidad. Después tenemos todo lo que es la zona del lado oeste de Iberá, lo que es la parte de Concepción, el portal Cambiretá, el Parque Nacional en Burucuyá, que fueron en máxima ocupación. Después la Capital también, que tuvo la Feria del Libro, que fue exitosísimo. Así que realmente fue muy positivo. ¿Todo este movimiento también tiene que ver con el programa Previaje o hay muchos particulares que han decidido Corrientes como Destino? Yo creo que hay muchos particulares que decidieron Corrientes como Destino y lo que se vio, porque he estado visitando, es básicamente turismo nacional, mayoritariamente hay turismo internacional, y familias. ¿Tienes algún dato de la gente de donde vino, de donde vienen la mayor cantidad de visitantes? Sí, de lo que son las provincias que conforman nuestra región hay un gran porcentaje. Y después provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Paraguay como país, Uruguay, Brasil también. El New York Times ha recomendado Iberá como punto de visión, la ha posicionado. ¿Cómo toma esto la provincia? A ver, todo lo que tenga que ver a nivel internacional que nos posicione para la provincia es muy positivo. No solamente el New York Times, yo creo que Iberá a nivel internacional es conocido y es valorado por su riqueza, la gran riqueza en biodiversidad, inclusive por el gran trabajo que se viene realizando con el tema de la conservación, y sobre todo teniendo en cuenta que debemos conservar nuestros recursos y nuestra biodiversidad porque es la riqueza que tenemos para poder desarrollar el turismo. ¿Lleva un compromiso aún mayor el tema de infraestructura, por ejemplo? Sí, se vienen haciendo igualmente obras de infraestructura, el objetivo que tienen esas obras es justamente que el turista pueda disfrutar de los espacios que brindamos para que puedan acceder en estos distintos portales.